Uno y al uno, entonces, cuando digo uno y al uno, cuando dicen que forman, ¿quién? Enumerando a los jugadores, entonces digo uno, entonces el primero es el que tiene que salir por debajo, salir por debajo de los demás, sí, por debajo, bueno, no, lo quitamos, sin debajo, solamente la vuelta por debajo, vale, solamente la vuelta por debajo, hay versión de la que ponen, suben, 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 suben. Claro, en que digo uno y al uno, y al uno, cuando digo, bueno, pegarlo un poco más, más cerca de los jugadores, más cerca de los jugadores, ahí, más cerca de los jugadores, Numeraros, numeraros. Quiero que os numeréis el número uno en el de arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, hacia atrás. El último es ese, ¿de acuerdo? Pues venga, corremos para, igual que antes, para la izquierda, ¿vale? ¿Eh? Corremos para la izquierda y la pelota la que tenéis que dejar en frente, solamente al volver. Al volver, tenéis que darle al golpe. ¿Vale? La pelota en el suelo, pelota en el suelo es con una razón clara, porque digo, ponernos los cinco y es el cinco al que quiere que salga. De gol chubí, de gol chubí. ¿Vale? ¿Preparados? ¡Tres! ¡Se ha acercado! ¡Está un pedido! Lo normal es que este tipo de alteración, no sé por qué me está saliendo así, pero allá choquen. O sea, yo he puesto un polo ahí para que choquéis con el corto. A ver, de cómo ha habido diferencia de velocidad entre uno y otro. Y la tele. Y esa es la razón por la cual haría un tono para cada uno, porque ahora se paráis un poco más para atrás y lo que tenéis que poner es realmente el tono aquí, y no hay que darle al tono del centro sino a vuestro tono. ¿Para qué? Pues para evitar choques, porque es que si la verdad es unidad que todos van a la vez a la misma velocidad, os aseguro que si veis los vídeos de otro año hay unos chocanarazos. ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Si tiráis... Si tiráis la pica, os pasáis porque mandáis la pica, os eliminamos, ¿vale? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Gracias! 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 ¡Feldown! ¡V Estamos… ¡Gracias! 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 www.acadnanteamun.p Se ha hecho trampa. Se ha hecho trampa. Ahora vamos a picar para eso. Se fijan más quietos. Ahora es cuanto para el jabón está quieto. Se han dicho 6 y se quitan los autóctones. Ahora quiero que empecemos a hacer las diferentes cosas que os he comentado. Vamos a hacer los simulacros de diferentes emergencias. Para que veáis la utilidad. Dentro del juego podéis ver las cosas diferentes. Entonces quiero que hagamos lo siguiente. Una, si digo atrasudamiento, es diferente de la palabra. A ver qué es eso. Adrián coge a Álvaro y lo que tiene que hacer es... Es que la cosa es sacarte lo que tengas. Ya la forma, ya la forma, ya la forma, ya la forma... Pero es que se pone así y le empujan. Aquí. Así como que estás haciendo. No, no. Lo primero haces como tú haz Miguel. Haz E o primero es las cinco parejas. Y lo primero es que estás haciendo como... Entonces... Exacto. Perfecto. E, atrasudamiento. Luego tenemos... E, inundación. Si digo inundación, todo hay algo. Si digo tsunami, todo hay algo. Por favor, no utilicéis la escalera. ¿Vale? No, ya lasim. ¿Ahí no? No, ya la mamita. Es. Es... Es... Es, luego, eh... También tenemos terremotos. ¿En terremoto qué vamos a hacer? Es... 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 Si digo incendio, lo que tengo que hacer es, sin coger nada, igual, y eso te atendía a 5 veces. Con la S, 4 veces. Si digo incendio, lo mismo, es 5 veces, hasta el punto de cobertura. Y si digo, no, tiroteo. Si digo tiroteo, lo que tenéis que hacer es, ir a vuestros sitios y poneros la mochila en la parte, o sea, y también las colchas en la parte. Y, ya está, creo que lo he dicho, si hay otra que se mide mal, que se me ha olvidado, ahora lo ha hecho. ¿De acuerdo? ¿Preparados? Pues venga, voy a decir el número. Voy a decir el número. Voy a empezar las cosas que han hecho con los números para que vayan siguiendo un cuarto. ¿Preparados? Uno. Y, ya está, me estás. ¡Bravo! ¡Bomba! ¡Cambia una vaina! ¡Ah! ¡También hay otras! ¡Bomba! Cuando diga bomba... ¡Preparados! ¡Tsunami! ¡Tsunami! ¡Venga rápido! ¡Venga rápido! ¡Venga rápido! ¡Venga rápido! ¡Venga rápido! ¡Venga rápido! ¡Venga una vez a la Miguel! ¡Preparados todos en la fila! ¡Venga rápido! ¡Venga rápido! ¡Dos! ¡Venga rápido! 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 ¿Qué hay uno cuando ustedes anizen el 401�사? ¿Aquí? ¿Qué hay quien te metió? ¿Qué hay un camino? ¿Medicúa su per jakim? ¿Aquí? ¿Mat? ¿Nos he metido en una? ¿Qué hay que ver? ¿Qué hay aquí? Guadalupeña ... Guadalupeña... ¡Vamos! 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 La bola fue en su sitio, preparado. La bola fue en su sitio, la bola fue en su sitio, preparado. ¡Cuatro! ¡Venga, preparados! ¡Tiropeo! ¡Venga, preparados! ¡Venga, preparados! ¡Vamos! ¡Venga, Navi! ¡Venga, Navi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sei! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Paparados! ¡Aplandamientos! Vale, venga, ah, ya se la que se trae mi labera Eh, infarto Infarto, bueno, en realidad es infarto Para la cardíaca, entonces tenés que hacer de masaje Suelo y masaje de cardíaca Vale, venga Eh, dos Batz, Batz Bien 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 ¡Bien! ¡Gracias!